Grifold se encuentra en plena toma de beneficios después del destacado impulso alcista que comenzará a mediados del pasado mes de abril. Esto le permitió superar los máximos históricos, lo que es una señal de fortaleza que nos invita a pensar en la continuación de las ganancias para los próximos meses. La corrección vista en el valor en las últimas sesiones hace algo normal. Actualmente el valor se encuentra cotizando en las inmediaciones de los 40 euros. Esperaremos la vuelta de las compras por estos precios y el aumento del volumen, lo que nos podría hacer pensar en el inicio de un nuevo impulso alcista. La superación de los 42,53 euros volvería a dejar el valor en su vida libre, lo que sin duda es la mejor situación técnica posible que puede ofrecer un valor.